Ya vengo yo a la tarde La amarga aventura que hiciste en mi ser Bellas y tu empleos me canta que mi amor Un corazón perdido marchito a la canción Dile que vuelva pronto si no me ha olvidado Al otra viviría a la próxima volver Me siento aburrido, cansado de la vida Mi tristeza quisiera terminar Se encuentra abandonado aquel río de amores El brillo de su encendia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas han brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel río de amores El brillo de su encendia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas han brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad